¡Mamá, papá, no! Mira el movimiento de reggaeton. ¡Mamá! ¡¿Cosa stanno facendo?! ¡Grande! ¡No! Vabbè anche tutti così che guardano, mica così di sinistro. Ho forse già fatto? Ah, hai capito, la mette lì così, poi dopo la chiappa. ¡Mamá, papá, mamá! ¡Mamá, papá! ¡Mamá, papá! ¡Mamá, papá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, papá! Ahora que le hace como la cámara Paz, yo voy a hacer la foto mientras no es así